Hacer el camino me cambió la vida. Estar en el supermercado en Madrid a venir aquí a atender a los pediguinos es un cambio total. ¿Y fue a partir del camino cuando...? Sí, sí, por supuesto. Veo un giro en la vida. En el 86 empecé el camino y tardé 17 años sin terminar. Luego a los dos años me vine a vivir a Ponferrada y a los cinco años he aquí. Vamos a dejar en una aldea abandonada, pero que hacía falta cubrir este sitio. Desde entonces no hemos parado. En el 86 cuando estuve haciendo el camino dormimos dentro del castillo de Ponferrada. Y allí una noche en la torre pues empezó a sonar canto gregoriano que salía de las paredes. Eso lo tomé como una llamada y se convirtió en venir aquí a los dos años al camino de Santiago otra vez a Ponferrada a vivir. Pues yo llevo aquí 20 años ya. Estábamos locos, esta era la escuela municipal del pueblo de Salas Ruinas. Y acogimos ya a dormir más de 70.000 peregrinos en nuestros registros. Era una zona que no tenía, ¿no? Nada, aquí no había nada. Aquí no había nada más que lobos. Cuando abrimos al principio, vamos, cuando lo pusimos en funcionamiento, no había nada. De Rabanala por Molina Seca, me parece que son 34 kilómetros, no había nada. Y entonces decidimos pues cubrir este espacio porque esto cuando se pone malo, enseña los dientes, hace un frío de mil demonios. Y bueno, pues aquí tenían un sitio caliente donde poder tomar café o dormir. Y hemos ido arreglándolo, falta algunas cosas, pero ya hay luz eléctrica por energía solar y estamos haciendo ahora los servicios. Es un sitio de acogida, es un refugio de alta montaña, entonces hay menos comodidades. Pero al mismo tiempo también es una criba, porque el peregrino peregrino se queda. Ya prueba de ello son los 70.000 que han pernoctado aquí. Se hace una cena fraterna entre todos y cada uno aporta lo que puede. No se les cobra, se les dice que hay una caja de donativos, el que lo dé bien, el que no pueda darlo, pues que no lo dé. Eso es la máxima de aquí. Se hacen tres rituales, a las 9, a las 11 y a las 9 de la noche. Es una invocación a los arcángeles, al arcángel Rafael, que protege a los peregrinos. Y luego unas canciones marianas, el Ave María, y el saludo a la imagen de la Virgen de Fátima, que aquí somos devotos de ella. El círculo templario es un grupo de templarios que protegemos el camino desde hace 20 años. Nos hicimos asociación, pero vamos, es la orden del temple la que está detrás. La orden del temple está en resurgir ahora. Ahora estamos haciendo una unión entre muchos grupos, que aquí está la figura, aquí lo puedes ver. La Asamblea Internacional Templaria. Una reunión dentro de unos días en Barcelona. La hay. Y ahí estamos gente de todo el mundo. De México, de Italia, de España, de Chile, Cataluña, a todos los lados.